Dios mío, Johnny Boy Acaba muerto a manos de JNS A ver, porque Nikon tiene que hacerlo aquí muy bien Nikon que se llevaba a KMJ Que se encontraba dos de vida Aún así, JNS ha protegido muy muy bien la bomba Esto va a ser el 1-0 en el marcador para Sopel Johnny jugándola muy bien Intentando pillarle al enemigo por la espalda Lo que pasa es que el enemigo Creo que ha hecho un paso en falso Y le ha podido escuchar Y es lo que le ha fallado a Johnny Pero muy bien jugado por parte de existencia Es el post plantera, bastante bueno El equipo de Sopel, que no lo ha hecho nada mal Esperando a los compañeros jugando con ellos Así que veremos que nos depara Vamos, 1-0 y esto acaba de empezar Y ahí está, parece que van a comprar Y se acaba de ser el encargado de llevarlo, Nikon Vamos a ver, porque esto Parece que será un Akahiro Pero la forzada ha sido latente, además Se sabe que en el momento en que plantas La siguiente ronda como que la puedes forzar un poco Exactamente Puede ser un poco más favorable hacia ti Ojo, todas las flashes que están cayendo En ese site, entrando muy rápido Oh my god, que se lleva al primero Pero Akino, que defendía muy bien Esa zona de la derra Se va a llevar a otro más Oh my god, que ayudando a su compañero Se queda en esto en un 3 para 2 El humo que va a caer perfecto El molotov que ya cae en esa zona de site Intercambio de armas por parte de JNS Lo tiene bastante difícil ahora el equipo de Sopel Para intentar algo La flash que era perfecta Oh my god, que confiaba en esa bala El planta que se va a producir directamente En este site de AJNS Que lo mejor que haría sería ir a guardar rápidamente Y creo que lo va a intentar Va a intentar llevarse kills Y quitar armas Parece que se la quiere jugar Vamos a ver, porque como asome por esa zona de Heaven Están absolutamente preparados Fíjate aquí Johnny saltando Intentando recoger información A ver si ve Aunque sea un mini pixel De JNS No estaría mal matarlo Fíjate, el chaleco, el casco Y además la fama Es que les repercutiría muchísimo en la economía La verdad es que sí Se van a ver forzados a hacer una eco ahora mismo Ya he visto que existe esa posibilidad De meter esta anti-eco por parte de ellos Y nada, o sea Ahora mismo existe la juego muy bien El juego de flash es que ha sido bastante buena La bomba de A Tanto también los kills rápidos de los compañeros Así que nada mal El juego por parte de existentes Están anti-eco La verdad la han gestionado muy muy bien Y además solo perdían dos de los integrantes Del equipo de los aliens Les haría muy muy faro Muy favorable Muy favorable Todo tipo Fíjate como están haciendo La cortina de humos Esa piña que puede hacer bastante daño Si no impacta encima de nadie La bala que se perdía Impactaba en la cabeza de Johnny El señor Aquino Que también acababa con la vida de Nicomo Haciendo esa cruzada Esto se queda en un 3 para 5 A ver como lo gestiona ahora El equipo de los aliens Ojo la bala que la intenta poner en la cabeza Lo deja 22 de vida Que rabia da Cuando tienes la mira puesta en la cabeza Y aún así no le das Sí, eso ha dado mucha rabia Pero bueno Vemos que también se han quedado a 22 de vida Y esto se pone un poco complicado Para existentes 3 para 5 Aunque el equipo de Sopen Nos lleva ahora mismo pistolas Y el que más armas lleva es JNS Que ha conseguido guardar esa fama En la anterior ronda Pero ojo peligro Ahí está Aquino Que cae por manos del señor Tudegén A ver si están pensando muy bien la ronda Quedan 50 segundos Ahora mismo están jugando un poco Con la psicología del equipo de Sopen Exactamente 3 para 4 Uy esa flash que ha sido Esa flash ha sido bastante traviesa Ya creen que se van a dirigir Hacia esa zona DB Ya siguen en outside Si no veo mal Y creo que están un poco más Por la parte de dentro En la puerta Y ojo Oh sí Están en puertas Se encuentran en puertas Abriendo muy muy rápido Tudegén Que se llevaba la vida de victim Van a bajar hacia abajo Sabe que se encuentra ahí Uno de los integrantes Oh my god Que acaba con la vida de JNS Tienen que rotar rapidísimo Pero fíjate Tommy Que todavía seguía asegurando Esta zona de exterior Acabando con 2 Solo queda KMJ Para intentar resolver algo Pero fíjate el tier Uff My god Que balita le ha pegado en la cabeza Madre mía Me acaban de caer las gónadas Al suelo Buena expresión Me la apunto Es algo más Puedo decirlo Menos brusco Sí Queda más refinado Como dices Queda más fino Queda más de Soy un pijo de Barcelona Vale De persona culta Exactamente Menos mal que no estás escuchando esto Por favor Sí 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 Bueno y esta ronda Que ponen los aliens En el marcador El 2-1 Vamos a ver Que se plantea El equipo de Sopel Que debería Debería jugarse una eco La verdad Pero no tiene absolutamente Nada de dinero Tengo un chicle en la boca Y casi me ahogo Es que chicle cabrón Es que me refresca la boca Bueno El equipo de Sopel Que no es Akahiro Pero medio Akahiro Después de esa guarda Si me equivoco Pero fíjate Que ya están cayendo Uh Qué lástima Por el ruido de la piña No he escuchado Cómo cae En esta zona de caseta Que MJ va a ser el encargado De proteger esta zona de secret Los pasos Están delatando bastante Al equipo de existence La bomba Que ya saben Que ha sido caída Por esa zona Victim Que se está escondiendo Ahí como puede Y aquí no quiero Haciendo el baiteo Con las balitas Al final USP no tiene tantas balas Como para poder Espanear tanto Exactamente Te puedes caer sin balas Fácilmente Con los Sopel Sabemos que no tiene Un cargador muy extendido Así que Ojito Con ese tipo de cosas Y quiero ya Que el equipo de existence Se está dirigiendo Hacia la zona de rampa Lentamente Poco a poco Las flashes ya están cayendo Van a tener que retroceder Hacia atrás Vaya Vaya incongruencia El equipo de Sopel Pero ahora sí JNS le ponía la bala En la cabeza Tommy Tute que ya Ha resuelto muy bien Con esa kill Rotaciones muy rápidas Fíjate que El encargado de quedarse Atrás La bala Que le ponía Aquí no Entrando por la puerta Muy muy rápido Tutejen que defendía Muy muy bien El plante de la bomba El molotov que ya va a caer En esa zona de DJ Ojo Un laparita de Tutejen Que ha sido perfectamente buena En ese humo Y consigue llevarse la ronda Poner esto 3 para 1 Nexito Escarrake Viene el partido La verdad Sí Bueno como ya sabéis Este mapa Este mapa es muchísimo más CT Que terror Pero aún así Esas 3 rondas Han dado mucha vida A la economía de De existence O sea Necesitaban algo así Necesitaban Volver fuertes Más que nunca Las utilidades Que ya están cayendo En ese general De SITE A las flashes Que también Tommy que se lleva a 1 No podía acabar Con el hombre Que estaba en caseta Se queda a 13 de vida Lo están escuchando perfectamente Oh my god Sorpresa Estoy aquí Aquí no acaba Con la vida Del gallego Vamos a ver Cómo intenta ahora Actualizar La zona Fíjate Nicom Que bala Le ponía una 6 Que llevaba a 51 de vida Uy Tutejen Que aparecía En el momento Indicado Deja el 2 para 2 El molotov que está cayendo En esa zona de G Van a tener que intentar Bajar rápido La bomba que sigue Dropeada En ese SITE De Artutejen Que la recoge ahora Vamos a ver Si proceden al plant En esa zona superior O deciden bajar Hacia esa zona inferior Vamos a ver Esto que se pone un poco complicado Para que existen 2 para 2 La bomba La pueden plantar Pero Ojito con el equipo De Sopel Que creo que ya Si no me equivoco Se lo están No bien Sí, sí Ojito Porque tenemos Uno de los enemigos El molotov Es un mapa tan caótico O sea Juegas tanto Con la psicología Del rival Estás en constante Movimiento Todo el rato Fíjate Qué agresivo Que defienden Ahí la bomba 2 para 1 JNS Que se llevaba una kill Solo queda Tutejen Contra el señor JNS Metiendo scope Lo ha escuchado perfectamente Lo tiene en la zona de abajo Fallando la bala Que permite a Tutejen Llevarse la ronda Y poner el 4-1 En el marcador Y perfecto Que si te has jugado Ha sido un rush Que ha empezado Con muy mal pie Pero lo han conseguido Acabar bastante bien Y el equipo de Sopel Ahora mismo Que se va a ver forzado A hacer una eco Por encima de 2K Para poder comprar A la próxima ronda Pero ya sabemos Cómo juega el equipo de Sopel Las ecos Así que Ojito Tenemos que las pegan muy bien Con esas Miguel Compas Os he pasado por el chat Del stream El link que va directamente Hacia los brackets Ojo de calidad Todo por ellos Y para ellos Atención Porque el equipo de Sopel Quería jugar agresivo Con esas utilidades Al final han tenido Que retroceder Sin que esperar La respuesta Del equipo de Existence Fíjate Fíjate que se me ha pasado Por la cabeza Que yo ni estaba viendo Al que estaba afuera Pues Esos son los rayos X Sí, sí, sí Es que es lo peor de todo Me está dando Bastante miedo El hombre que se encuentra En outside La única que se encuentra Acerca de rampa Porque si pusea Se puede encontrar Todo el pastel ahí Y ojito Porque el equipo de Existence Ya se lo está oliendo Más o menos Después de esa flash Sabe más o menos Que hay mucha actividad Bueno, que hay actividad Por esa zona Y ojito Que ese pixel es Ese pixel es muy traicionero Porque van a entrar Muy, muy rápido My God Que acababa con la vida De JNS Como bien decía Aquí mi compañero Beisel Ese pixel Es absolutamente Portal Con Nikon Que acababa Con la vida De Aquino Holdeando muy, muy bien Pero Victim Acababa con su vida Recuperando el AK Vamos a ver Si el plant Reproducido en B Obviamente Fíjate La disposición de humos Esto lo tendríamos Que aprender Absolutamente todos Es fácil decirlo Pero más fácil Es más fácil Decirlo Que hacerlo Así que No sé qué decirte Flo Pero sí que es verdad Que intentaríamos aprenderlo Nos daría muchas ventajas Llega un momento Que nosotros Bueno, cuando jugamos Entre colegas O cuando juegas Con los amigos Y tal Tiras como todas Las utilidades de golpe Ahí Que salgan Victim Acabando Con la vida De Tuttegen Esta bala Que no impactaba El señor 2 Que acababa con la vida De Johnny Entrando muy, muy rápido Por esa zona de puertas Al Bargering No impacta Oh my god Que se lleva Una triple Para su marcador Recuperación de la VP Y el 1-5 En el marcador Para los aliens Yo tengo que deciros Una cosa Me voy a despedir De vosotros Tengo que ir a trabajar Se me he hecho un poco tarde Ya que no hemos jugado El primer partido No he podido estar mucho por aquí Hemos hablado con Johnny Boy Y todo eso Ha estado perfecto Y quería dar paso A Lembo Que está por aquí Por el TS ¿Cómo estás, Lembo? F ¡Cemetrol! ¡F! ¡No, no! Estoy por aquí Estoy por aquí Buenas tardes, señores ¿Qué tal estás, Lembo? Muy bien Muy a gusto Es que está escribiendo Una newsletter Exclusiva para abonados ¡Ah! ¡Ojo! Exclusiva para abonados Todo eso ya tenéis el abono, ¿eh? Yo sí Yo también Yo tengo que esperar a cobrar Yo tengo que esperar a cobrar Dejarme que Las navidades Han pasado Factura Y nunca mejor dicho Han pasado muchas facturas Creo que a todos Han pasado por ahí, Flo Si hay mucho apoyo en el chat Igual te ahorras dinero ¡Uuuu! 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 ¡Es sólido! ¡Uuuu! ¡Es sólido! Yo no quiero decir nada, chavales Pero apóyad a los chicos Porque nos sorpreten O sea O sea O veo un GoExistence ahora por el chat O yo me despido aquí, ¿eh? Por favor No me dejéis mal, ¿eh? No me dejéis mal, chicos ¡Lembo, te quedas solo! ¡Que yo os quiero! Lo peor es que yo ahora mismo No puedo leer el chat Porque estoy entrando al servidor Pero yo confío en lo que me digáis ¡Uuuu! ¡Cuatro GoExistence! ¡Madre mía! ¡Se está llenando, ¿eh? ¡Se está llenando, Lembo! ¡Uf! ¡No se acaba en el chat, ¿eh? ¡Ojo en esta zona de Outsight Nikon Que acaba con la vida De aquí no Vamos a ver Porque intenta hacerse Una pequeña pantalla Ya sabemos que va a intentar Defender con uñas y dientes Esa zona de exterior ¡Fíjate que listo! ¡Dudejera aquí colándose! Por la zona de Geven Que acababa con uno de los integrantes No podía acabar con KMJ Que hacía lo propio Y terminaba con la vida De dos de los integrantes Del equipo de los aliens ¡Ojo ni con qué travieso que es! ¡Qué bien aguantaba Esta zona de Secret Acabando con la vida de JNS Que va a permitir Poner el 6-1 en el marcador Para el equipo de Existence Muy bien jugado Por parte de Tute En esa zona de arriba De la zona de Ben Ha hecho un trabajazo increíble Desestabilizando a todo el equipo rival Permitiendo al equipo de Existence Entrar muy fácilmente A la bomba de A Y en A hecho por parte de Existence La verdad Me está gustando mucho Lo que estoy viendo Ese refresque han hecho Después de las navidades Les ha venido perfectamente Porque me gusta mucho Como los veo jugar Sinceramente Ojo veis Porque algo Decía por el chat Ángel Velázquez Los corazones también cuentan Cuenta todo Cuenta todo Cuenta todo Y si comparten en el directo Cuenta el doble Por dos Mamá Oh mamá Al final te compro el coche Veis Comprame el coche Que es todo el que estoy jefe A ver Es un descapotable El partner Se nota Bueno, bueno Que ya estoy en el servidor Analizo, analizo Analizo, analizo Yo me despido aquí Go Existence gente Unos No es Go Existence arriba Y unos Always para siempre Porque este equipo Es muy grande Nos vemos en el próximo partido Y un besazo Once Existence Always Existence Un besazo Que vaya muy muy bien La noche Es lo que vamos a tener de guardia Uy la bala Que se me escapaba Ahí al Johnny Impactando en el pie De oh my god Nada, eso veis Todo lo dicho Que vaya muy bien la noche Gracias Nos vemos gente Un abrazo Pues fíjate Como están atacando Esta zona de outside Demo Como lo ves Hasta ahora Si, bueno La clave de nuke Siempre es secreto Y de momento Parece que no No lo están defendiendo Muy bien Así que Si se lo está explotando Y hasta que dure ¿Podemos decir Que han visto El punto flaco De Sopel? A ver Podemos decir También que El primer punto Que se prueba Siempre Pero si La verdad Es que Le están dejando Muchas facilidades Y además Morier está Intratable Por lo poco Que he visto Porque ya digo Que estaba trabajando A ver Y nada Es que en este punto De B Una vez que planta Es prácticamente imposible Es prácticamente imposible Ojo porque Fíjate No sé si vas Al mismo tiempo Que yo Pero se ha llevado Dos bajas muy importantes Que estaban protegiendo El punto Eso va a hacer Mella En lo que es En la economía De existence Pero tú Tejen Que se encargaba De defender Esta zona De outside Acaba con El y pone El 1-7 En el marcador Sí A ver Ahora mismo Existen Tiene una ventaja Brutal Porque además Están en el lado Terror Que bueno Hay mucha discusión Ahora sobre Si los últimos Updates Favorecieron al lado Terror Pero desde luego Meter siete rondas De terror Siempre es bueno Da igual el mapa Que sea De momento Bastante ventaja Para el equipo De existence Que parece que ha vuelto Con ganas De las vacaciones ¿No? Sí Parece que han vuelto Con las pilas Bien cargadas O sea A oh my god Galicia La ha sentado muy bien Y a Tuttegen Parece que casarse también Fíjate Oh my god Como saltaba Le pegaba a la mocha Ahora sí Se ha quedado a uno de vida Va a tener que protegerse bastante Ojo Están entrando en esta zona De rampa Tuttegen Que acababa con la vida De KMJ Esto se pone En una desventaja enorme Es un 4 para 2 Absolutamente Y 4 para 3 Ahora ¿Para qué hablo? Si siempre lo gafo Y el Strive Que lo ha visto perfectamente Oh my god Que acababa con la vida De aquí No Esto es un 3 para 1 La bomba Que la tiene Completamente espoteada Vamos a ver Que intenta hacer ahora Por parte del equipo de Sopel No te voy a engañar Estoy peleándome Con el espectador Porque no tengo puesto Ahora mismo El autodirector Así que Me vas a tener que dar Un segundito Y luego ya te analizo Pero bien bien Yo fui analista De Vlad Esto poca gente Has quedado Analizado Poca gente se acuerda Ahora sí Victim Hacía otra baja Más encima de Tuttegen Pero Nikon Conseguía salvar la ronda Y poner el 8-1 En el marcador Ahora mismo Los aliens Están viendo El mapa Muy muy favorable Sí a ver Que no tienen rival Ahora además Han destrozado La economía Les toca una Una semi-eco Básicamente van Con Deagle Y poco más Y nada Vemos que van Bastante cómodo Da igual por donde ataquen Entran Sí o sí ¿No? Entran sí o sí Ahí tenemos a Jory Como piquea Siempre rápido Esa zona de puerta A ver si encuentra Uno de los integrantes Del equipo de Sopel Todavía no va a ser La ocasión La flash que cae muy bien Ciega a uno de los integrantes De este mix Vamos a ver Porque JNS Está defendiendo muy muy bien Empiezan a esprayar las balas JNS Que le pone la bala Perfectamente Al gallego Otra bala Más que imparta Dos En la cabeza de Tommy Vamos a ver Nikon si puede resolver Un poquito Lo deja muy muy tocado A dos A diez de vida Exactamente Se complica la ronda Pero ojo Porque Nikon también Tiene prácticamente El control de fuera Si consigue matar Al jugador Que le impide el paso Se colará por B Y hará bastante daño ¿No? Pero bueno Hemos perdido ya dos armas Así que Está complicado Sí además Tiempo de que El equipo de Sopel Puede recuperar esas armas Y hacer bastante daño Fíjate ahora Johnny Intercambiando Está Johnny Intentando impedir Que la recuperen Sería lo más inteligente Que podría hacer ahora El equipo de los aliens Fíjate Y Nikon Que ya se ha colado En esa zona de secreto Victim Que aún sigue aguantando Esta zona de caseta Este es el punto más peligroso O sea Casetas donde más fácil Tienen sacar la baja Pero lo normal Es que no se metan por ahí La verdad Y ojo Porque no han visto a Sopel KMJ Que hacía Un destrozo Encima de Tuttegem Deja esto Un 2 para 3 El humo que ya está cayendo En esa zona de rampa Impidiendo Que el equipo De Sopel Coja cualquier información La bomba Que tiene que ser plantada Rápidamente Intentar defender Esa bomba Intentar defender La buena noticia Es que han plantado En B Aquí por lo menos Van a tener más difícil A ser el post plan Y además Hay uno de los jugadores Que está muy bajo de vida Así que veremos Pero bueno Yo creo que la ronda La van a sacar Solo que han sacado Mucho beneficio De estas digas Que habían comprado ¿No? Sí Bastante beneficio Han sacado Ojo Atacando muy rápido La zona de DJ Aquino Que se llevaba la vida De Johnny Solo queda Nikon Para intentar defenderla Ojo Nikon Que se lleva Una de las bajas La flash Que ya está cayendo Ha sido muy muy mala Parece que la bomba Va a acabar siendo defusada Nikon Que intentaba Llevarse las dos víctimas Aún así Víctima Acaba con su vida Repartición de acas Por parte del equipo De Sopel Han recuperado dos Y eso Ha hecho mucho daño En la economía De Existence Nada Antes de dicho forzada Quería decir Semi-Eco ¿Vale? Que habían comprado Diggy y tal No os preocupéis No se va a morir nadie Y bueno La verdad es que Esta ronda Se debería haber ganado Porque había ventaja En todos los sentidos Pero esa baja Temprana Han conseguido En la zona De acceso a rampa Le ha dado ventaja Para poder quitar Más armas A ver Esperamos que eso Sea un Deadly Y sigamos Subando dos rondas En este bando Bueno De hecho Es un 8-2 Para el equipo De los aliens Van muy favorecidos Menuda bala Que pone Dutegen En la cabeza De Dodd Un arma menos Que va a tener El equipo de Sopel Una ayuda menos Ojo Porque los están Escuchando Por esta zona De Outside JNS Que pone Quixscope Rápidamente Nikon Que defiende Muy bien A su compañero KMJ Que se encuentra En esta zona De Sniper En esta zona De Heaven Como intenta Ahora el equipo De Existence Entrar a alguno De los Sites Recogiendo Información rápida Por esta zona De Rampa Creo que se van a dirigir Otra vez a B Sí Tiene pinta Y es lo más lógico Pero yo creo Que necesitan Conseguir una baja Antes Antes de ir a plantar Y muy bueno El detalle Que ha tenido Ahí de comunicación De que en cuanto Han matado Al primero Nikon Ha hecho El refrag rápido Y eso es Señal De que hay buena Comunicación En el equipo Así que Buenas señales Buenas señales Las sensaciones Son bastante positivas Y ahora que se lleva La baja De Tommy En la parte de arriba Y se queda un 3 para 3 Flow En un 3 para 3 Esto se queda La bomba todavía La siguen controlando 35 segundos Que quedan en el marcador Las utilidades Que ya empiezan a caer Tienen que hacer Una entrada rápida Ojo el Wallbank Es efectivo Johnny que se lleva una Nikon que se lleva otra El plante Que va a ser completamente Gratuito Solo queda ese Hombre escondido Aquino En esa zona De sin salida Oh my god Que acababa con su vida Y ronda Que suben en el marcador El equipo de Existence Si bueno Pues efectivamente Parece que solo ha sido Un desliz Esa ronda eco Podría haber costado mucho Porque además Le daba bastante soltura A nivel económico Y demás Pero bueno Hemos sacado Esta ronda también Un poco extraña La compra que han hecho Podrían haber forzado más Porque vemos que Estaba Sopel Con 5000 Y demás Pero bueno Han decidido hacer esta eco Y jugársela Las siguientes rondas Bueno Esta Yo le llamo semi eco Que básicamente Han comprado pistola Algunas SMG Pero van corto Pero aquí Sopel Muy agresivo Con la SMG Y le saca partido Le daban más dinero Gracias a esa muerte Le saca muchísimo partido Ojo la piña Que va a caer directamente No lo va a matar El molotov también Tampoco se va a quemar Se queda 3 de vida Aguantando El pixelillo Que le ha producido Uff Es indífugo Es indífugo Pero tú Tejem No es indífugo Aún así La bala le cae en la cabeza Se lleva Y suma 2 En su marcador Recordemos que Estar haciendo Una semi eco Una forzadita El equipo de Sopel Pero como bien tú decías Tenían economía Podían comprar Mejor de lo que lo han hecho Sí Aunque pierdan En la siguiente Van a poder comprar Obviamente Por eso lo han hecho Pero además Es que Sopel Que es el que ha conseguido La baja Lo ha conseguido con la SMG Más dinero Y bueno Vuelve al Sopel Esta vez por lo menos Bueno Sopel es el equipo Perdón Me refería a Big Team Y nada Van a tener El suficiente dinero Incluso creo que Para la siguiente también Hay que intentar Ganar esta ronda Como sea Están haciendo una Muy rápida por parte De Benroom No lo acaban Matando a Nikon Tienen que bajar Hacia abajo La bomba que ya ha sido Plantada Para esa zona de mini Para esa zona de puerta Pequeña Como dirige ahora La defensa De la bomba Existence No creo que estuvieran En condiciones El equipo de Sopel De ir a por ellos Vaya Yo creo que van a intentarlo Porque tienen economía Por presa JNS Acabando Con la vida De Nikon Tommy Que acababa también Con la vida De Tommy Victim Que hace lo propio También Con Tute Y Tommy Tiene que ganar tiempo No tiene kit No sé si tiene ese dato Pero Bueno Ha ganado tiempo Pero a base de bien ¿No? Resuelve perfectamente Resuelve perfectamente Tommy Poniendo el 10-2 En el marcador Mapa que además Lo tienen extremadamente estudiado El equipo de Existence Sí La verdad es que se le da Bastante bien Creo que es uno de los mejores Mapas del map pool Y además Mi mapa favorito Así que Entrao en el mejor momento Hostia Mapa favorito Nuke Por supuesto O sea Es complicado Ojo, ojo Aquí O2 Ha sacado bastante partido Ha muerto de hecho Tute por caída Pero bueno La ha matado él realmente Muchísimo partido Desauje Las armas con mira Están en plero En pleno auge Nunca mejor dicho Válgame la redundancia Bueno Muchas risas aquí Johnny por lo menos ha plantado Pero esta ronda Que la tienen muy muy complicada Tienen un 2 para 4 Sí que es verdad Que uno de los jugadores Está a baja vida Pero tienen difícil Hacer suelo de apoyo Entre ellos De hecho ahora mismo No tienen apoyo Básicamente Y a ver si consigue Nikon llevarse alguna baja Que viene por la otra zona Uy Que viene Johnny que se lleva la primera Johnny que tiene 2 jugadores más Que le van a entrar por rampa Uy Johnny que está perfecto El viajecito Por las españas Le ha servido muchísimo Nikon que acababa con otro Solo queda JNS Para intentar Def usar la bomba Aun así se va a quedar Sin tiempo Tienen que salir de esa zona No se la quiere jugar Aquí el equipo de existence Uy El noscope Que le ponía Perfecto JNS A Nikon Acaban muriendo Los dos integrantes De ambos equipos Pero esto es el 11-12 En el marcador Ronda 14 A puntito De cambio de bando Si Ahora tienen otra vez Economía complicada Antes han decidido guardar Para la siguiente Ahora ya tendrían que guardar Para la última Y creo que No Se están quedando todos Por encima de 2.000 Es muy rara Han hecho una compra rarísima Porque JNS Si que se ha quedado A 450 Pero los demás Han mantenido ese rango Y por encima de 2.000 Que además van a poder Van a poder comprar perfectamente Fíjate la entrada rápida A segunda Sigue y suma Porque Oh My God Ha venido con las pilas Al 100% Que también Acababa con la vida de victim Abriendo y cerrando la puerta Intentando recoger información Nikon Que lo leía muy muy bien Sabía que uno de los integrantes Del equipo de Sopel Iba a ir por esa zona de outside Acabando con su vida 4 para 1 Todos que tiene que guardar Esa M4 Como si fuera agua bendita Si A ver Realmente tienen para comprar igualmente O sea De hecho Bueno No claro Será para poder tirarle a JNS Que es el que se ha quedado Abajo de economía Y bueno También decir que antes Hemos dicho 2 para 4 Se le complica la ronda Y Nikon Y Yoni Han hecho un rondón Increíble A pesar de esa última muerte Así que Ya En 4 para 1 Debería ser bastante más sencillo Y bueno Creo que En general Buenas sensaciones En este primer mapa Es verdad Que no podemos emocionarnos Es la primera ronda De un qualifier Bueno La primera la hemos pasado por fail La segunda Pero es cierto que en esta ronda En general no hay tanto nivel Pero bueno A mi me está gustando Sobre todo los detallitos Que veo Más que resultados De que veo que hay buena comunicación Con penetración Y creo que eso Son síntomas De que algo Están haciendo bien En esta vuelta de vacaciones Y además Yoni nos comentaba antes Que Han estado pocas horas Delante del PC Entrenando Por decirlo de alguna manera Ojo aquí Dodoz Que se encontraba Los pasitos Por esa zona De outside Tommy Que al final Acaba Con la vida de Dodoz En el segundo Que explotaba la bomba Que ganaba la ronda Existence Ahora sí ha cobrado Sí ha cobrado Ha cobrado EF total Sí, sí, sí Pero vamos Que igualmente eso Que tienen armadas de sobra De hecho va ya Con AWP 2-2 Pero que Lo que están diciendo Por el chat Vamos 2-2 En un mapa Que en general La gente dice que ST Yo no estoy de acuerdo Pero Que es un partido Que en principio Tenemos bastante controlado Esperemos que no se descontrole Y también preguntaban ¿Cuántos partidos Se juegan hoy? Pues los que de la tarde Señores Pues hasta que nos eliminen Que espero que no nos eliminen Y si no Pasaremos al día siguiente Es decir A mañana Donde continuaría El qualifier Y así esta llegada Dreamhack Open Que es donde vamos a llegar Qué lástima Cómo intentaban Coger esta zona De offside Aún así El humo dejaba Un poquito de gap Y acababan Con la vida Del capitán Bomba tropeada En la zona De De Mystery Perdón Mystery Bueno Son Sí Tú diré Que tu amigo Lo llamaba Sí Le hemos siempre ofreciendo ayuda Vamos a ver Ahora cómo intentan Estos humos Si no dejan Un poquito de gap Porque ahí No tiene El gap Todos Que acababa Con la vida De Tommy 3 para Para 5 Pensaba que era un 3 para 4 Pero iba a ser un 3 para 5 Tienen bastante complicados Ahora Kino Que acababa con la vida De Tuttegen También Va a ser Opaigot El último De Los integrantes Que intentaban Entrar por esa zona De Puerta La zona De site A Nikon Totalmente Perdido En el mapa Allí detrás Tranquilo Quedándose Sin tiempo Absolutamente Sí Básicamente Ya no tiene tiempo Y además Es última ronda Así que Simplemente Va a tener que Intentar lucirse Y bueno Igualmente Un bando Bastante favorable Para el system Un 2-3 Que está Muy bien Y nada Como has visto El partido Flow Bueno El partido El bando El primer bando Fíjate aquí Nikon Que intentaba Hacer algo Intentaba llevarse Alguna kill Pero de momento La ronda O sea El bando terror Ha sido Extremadamente fuerte Por parte de existence O sea Bien que decían Que Eso no Lo que comentaba antes Que decía Johnny Que venían con pocas horas Ambos Bueno De hecho Todo el equipo Había estado fuera Habían tocado poco El PC Pero es que aún así Cuando hay Y me hay ganas Ocurren estas cosas Sí Bueno Estoy ya preparando La siguiente escena ¿Vale? Pero básicamente Ahora Tenemos que ver Esta ronda de pistolas A ver como Como sale Y nada A ver con que nos sorprende El equipo de Sopper Si tienen preparada la ronda Antes decían en el chat No Es que no son nadie Y están emocionados A ver Ya lo he dicho antes Que es la segunda ronda El qualifier Que tampoco vamos A celebrar esto Como si hubiéramos ganado Un major Pero También es cierto Que cualquier equipo Que se ha apuntado A un qualifier Y sobre todo Estos que son equipos Que entrenan Que están organizados Que suelen competir Y demás Se lo toman en serio O sea Son equipos que saben jugar Y un juego De la ronda Parece que había sacado Bastante partido A la CZ Aún así No ha sido posible Está entrando muy rápido En ese site A Ojo Porque KMJ Intenta llevarse La vida De alguno De los integrantes Bueno De los últimos integrantes Del equipo de Existence Al final Dodoth Es el encargado Nikom Que se lleva la vida De Dodoth Le ha quitado Lace completamente Ush Nikom Que se intenta hacer El travieso Intentando hacer Ese jumpshot Vamos a ver Porque es que Ahora mismo Si Nikom acabara con su vida Podría difusar Pero KMJ Que le pone la bala Perfecta a Nikom Por el 12-4 En el marcador Era muy difícil Han hecho O sea Han ido muy rápido Para A Han conseguido pillar A los jugadores Que defienden el punto Y ya ahí Hacer un retech Con un SP Si te colocas bien Es complicado Es verdad Que desde Heven Tiene cierta ventaja Pero en cuanto han asomado Se han llevado el headshot Así que No ha habido ninguna opción Ahí de poder retomarlo A ver si Conseguimos que no Suponga esto Las siguientes rondas Y podemos cerrar rápido El partido Que sería lo importante Y además Full eco Por parte del equipo De Existence No han querido Comprar absolutamente Nada Y un stack En outside Pocas veces Lo he visto yo esto No No Si que Ciertamente O sea Tampoco es tan raro Hacerlo Aunque si es verdad Que se suele hacer Este stack Más adelantado Para intentar pillar Desprevenido a los de fuera Pues ahí está Ha quitado ese arma Que igualmente No sé si le conviene Mucho guardarla O esperar a la siguiente A ver si consigue Por lo menos Hacer alguna baja más Para sacar dinero Ahí lleva otra baja Con last count Esto es más importante De lo que parece Y bueno Han quitado dos armas No han conseguido Frenar Frenar el plante Y nada Parece que Ahora es cuando viene La clave No deberíamos dejar Meter la tercera Porque es verdad Si meter la tercera Ya como que Hace una efecto Bola de nieve Y encadena Una con otra Lástima la bala Que impactaba Johnny ahí No llegaba a fin Tiene que correr Como alma Que le lleva al diablo Y si Si consiguiera Otra kill más Otra baja más Sea muy muy importante Parece que no Pone del 12-5 En el marcador El equipo de Sopel Economía más que suficiente Por parte de Existence Para poder comprar Y ya está Ya vemos las compras Si pero es lo que te he dicho antes No se si me convence Que mantenga la scout Obviamente Ya la va a tener que mantener Porque la ha guardado Pero claro Ahora está jugando Contra rifles Es esto JNS Que lleva Que lleva la SMG Y Y tú llevas una scout ¿No? A ver como Como la utiliza Entra en rápida Fíjate como están entrando De rápida Como bien comentabas tú KMJ Que se lleva a la habilidad De tu TGM Ojo que Johnny Ya está sacando partido Con esa scout Acabando con la vida De Aquino Otra vez en la misma situación Dos de los integrantes Del equipo de Existence En esta zona de Heaven Va a tener que puxar rápido La bala Que no impacta En la cabeza De JNS Que acaba sacando La baja JNS Que va a hacer Que va a hacer este Plante De ese Site A Porque ya tienen La situación completa De Nikon Por donde se encuentra El paso Que lo traicionaba Completamente Si le han escuchado Venir Pero bueno Igualmente Si consigue Está con ese humo Consigue bloquear A uno de los jugadores Si encuentra Que está escondido en ducto Uno que se lleva a Nikon Solo le queda uno más Al final JNS Le pone la bala En la cabeza 12-6 Para Sopel Y como bien decías tú El efecto bola de nieve Va a empezar a surgir Si Ahora podrían intentar Forzar esta ronda Pero es que entonces Ya te metes En la siguiente Te meten en Echo Pueden meter otra Y al final Te pones 12-9 Como te descuide Entonces Esta decisión es complicada Al final Han considerado ser Una semicompra De pistolas Y A ver 12-7 Probablemente Espero que no Que la consigamos meter Y bueno A ver que tal Ojo agresiva Por parte de esa zona De caseta De esa zona De lobby Ya consiguen 3 De las 5 kills Recuperación de armas Muy muy rápido Control absoluto De la bomba El molotov Que ha caído directamente Es casi spawn Por decirlo de alguna manera Caraje Lo ha escuchado Perfectamente quemarse Sabe que se encuentra Uno de los integrantes Del equipo de Sopela Y la flash que cae No ciega absolutamente a nadie El humo que va a caer En esa zona de caseta Oh my god Que los pillaba Completamente Desprevenidos Ponía el 13-6 En el marcador Ya Ya he pillado Como va esto Está jugando de 10 Ya sé como va esto En cuanto yo digo 12-7 Mete en la ronda Así que Nada 13-7 Chavales Asegurado Garantizado ¿Estamos jugando con la mente inversa? Sí, 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 sí Yo no sabía No sabía que era tan efectivo Pero ha sido Por cierto El movimiento de MG Súper inteligente Obviamente ellos Estaban pendientes De la gente Que estaban metidas Por casetas Que se habían metido Ahí en el lobby Y los ha pillado Totalmente desprevenidos Genial, eh Creo que ahora entiendes Un poco La maldición del caster Sí, sí, sí Esto a mí no me pasaba Cuando me avisaba Pero ojo Genial esto, eh Lo voy a usar todo el rato Aquí Johnny va a morir Toma Boom Johnny que le ponía la bala Espectacular En la cabeza Victim Le veía un pixelito Aún así Era más que suficiente Para acabar con su vida Uy, Nikon Que se lo ha jugado muchísimo Ya sabemos que esa SG Está completamente fuerte El monotov Que no hacía mucho daño Se quedaba 93 de vida Nikon que retrocede La flash que le va a caer Directamente en la cara Vamos a ver si lo deja cegado ¿No? Johnny que va a jugar muy agresivo Se lo puede encontrar De cara Ahí está JNS Cagada con la vida de Nikon Ahora sí Ojo Johnny Le impide Que siga buceando Que siga ganando información Acabando con JNS Oh my god Que se lleva otro más La flash que va a caer No va a ser absolutamente Nada efectiva Oh my god Que se lleva dos De las kills De los integrantes Del equipo de Sopen La flash que va a caer Fuera por parte de Tommy Le acaba impactando en el pie No acaba resultando efectiva Joder porque se encuentra 13 de vida Y que a MJ Perdidísimo en el mapa Aún así Con control de la bomba Sí pero bueno Yo creo que ya No tiene mucho que hacer A no ser que Coja una kill así temprana Pero si te das cuenta Nadie está asomándole Saben que están Por la zona de fuera Y no le van a piquear ¿No? Además 10 segundos que quedan En el marcador Ya es prácticamente imposible Que planteen Fíjate Solo tendría el side de A Pero es que me preocupa más eso Me preocupa más las armas Que que plante O sea la ronda no la iba a ganar Pero un arma en el lado CT No es cuestión baladí Igualmente Que la gente dice Ah no es importante El partido ya estaba controlado Tal Si no llegan a meter Esa Esa semi-eco Que han metido con pistolas El partido Se empieza a complicar ¿Eh? Porque si tú dices No Me le saco ahí Nueve ronda Las que tú quieras Le puedes sacar Pero si te empiezas a meter Las que sean Sobre todo Cuando tú estás del lado CT Que no te beneficia Tanto el bonus y demás Correcto El partido se te complica Muchísimo Y en nuca además Hemos visto remontadas Mucho peores Si Y además empiezan Las tilteadas De no doy una bala Es cuando el equipo Se viene un poco abajo Aún así Mente muy fría La del equipo de existence Porque yo no haría Yo no me atrevería A hacer esa eco Como lo han hecho Con solo USPs No Estargarían a un sitio O cosas así Y Correcto Ellos han pulsado entero Y le ha salido genial Fíjate Tommy Que jugaba muy agresivo JNS Que acababa con su vida Todas las utilidades Que están tirando Por esa zona De escalera Que va hacia Nido Hacia Heaven Me encanta JNS Porque está a mitad de vida Y no ha tirado el arma Que lo normal es rollo Pues te tiro el arma Que va full de vida Y tal No Él sigue con la suya Confían bastante En JNS Yo también le hubiera Tropeado O sea Yo hubiera dicho Chicos ¿Quién va al 100? Yo Toma Paso de problemas Soy un adicoy andante Creo que él y Dodos Son los que están jugando Mejor de su equipo Pero vamos Que eso Debería estar Tirar el arma ya Porque además Todos van con chaleco y casco Ojo que MJ Porque ha pegado Unas balas Con la Deagle Tanto en ese Bando de terrorista Como en ese Bando de CT Que son para asustarse A mí me pegan un par así Y me falta tiempo Para darle al botón de report Son un poco Pero si te fijas La mayoría de sus kills De las que lleva Son con pistolas Son un poco los jugadores Que tú dices Oye si juegas todo el rato Con Diggs ¿Qué tal? Sí, sí, sí Fíjate que intentaban Entrar rápido en esa zona De side de A Aquí no que sacaba La kill de Johnny Aquí no Que saca también La kill de Tuttegem Se está quedando Absolutamente sin tiempo Controladísimo Que lo tiene Oh my god Subando otra kill Más a su marcador Y la SG Que se le ha quedado La ha tocado con los dedos Y bueno Ya el partido Lo tenemos bastante de cara Lo más probable Es ganarlo Pero es importante Cerrarlo en esta Porque como ahora Te metas la eco Ya que meterte En una ronda de Diggs Ya te baja la moral Pero es que además Estos cuales Si no cierras los partidos Rápidos Se hacen tela de largo Entonces Es muy importante Cerrarlo ya Y además también Por el mismo cansancio De los jugadores Quieres o no Una partida tras otra Tras otra Llega un momento Que incluso tu cuerpo Dice basta Y ojo Porque aquí Ataca por la zona de Usai El equipo de Sopel Se ha planteado Diferente Esta ronda Johnny que ya sacaba Una de las bajas De JNS Baja importante Johnny que se lleva La vida de Victim También Ojo Otra más para Johnny Tommy que también Acababa con KMJ Solo les queda Aquino Que saben que se encuentra En esa zona de Geben Ha entrado completamente Y tú Te que acaba Con la vida de Aquino Por el Gigi Y victoria Para el equipo De los aliens Que pasa Alien Recordad Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Para ver más contenido Y seguro Que no os habéis dado cuenta De que en la descripción De nuestros vídeos Tenéis el enlace De nuestro Discord Que os dará Acceso a la comunidad Gamer Existen Donde nunca Jugará solo Gamer Existen Gamer Existen Gamer Existen Gamer Existen